Creo que cada minuto que va pasando nos vamos construyendo una nueva versión de nosotros, ¿no? Cada minuto vamos tomando nuevas decisiones y eso nos va impactando en lo que vamos a hacer, ¿no? Creo que el autoperdón es una práctica olvidada y no muy trabajada hoy en día. Es muy fácil echarnos la culpa y es muy fácil que nos echen la culpa de las situaciones, ¿no? Entonces, para mí era casi que un insulto que me dijeran que ya no era la misma. Porque trayéndolo al tema de mi disco, que otra persona me dijera que no era la misma de antes es como si me dijera que la que era ahora no estaba bien, ¿no? Y por eso se llama así. Porque casi que en medio de todo este torbellino de sensaciones, de emociones, de música, de procesos, un día me levanto y digo, claro que no soy la misma, ¿qué más se podía esperar? ¿Qué más se podía esperar que un cambio, ¿no? Entonces, está bien no ser los mismos, ¿no? Más allá de que nos cambiemos el color del pelo o nuestro fashion, cómo nos vestimos, nuestros gustos. Por dentro, por dentro está bien cambiar y está bien perdonarnos, perdonarnos por las cosas no tan bonitas que hemos hecho y perdonar por las cosas no tan bonitas que nos han hecho para después poder aprender. Creo que es un regalo, creo que es un regalo no ser los mismos. La duda ante qué iba a pasar con Elsa y el mar fue hacerlo 100% personal. Porque si yo no encontraba un mensaje que naciera en mi interior y una necesidad psicológica casi de hacer este disco, creo que se hubiera ido hacia otro lugar, quizás un poquito más vano, ¿no? En el proceso en el que estaba entre el disco pasado, que es Eres Diamante, y la idea de hacer este disco, tuve varias sesiones de composición y tuve varias experiencias en las cuales hacía canciones, estaban lindas, pero me parecía que no tenían como carnita, como esa conexión. Y estaba muy asustada, estaba muy asustada porque yo pensaba, Dios mío, esta separación después creativa, porque fue una separación creativa también de con quien trabajaba, de con quien hacía todo, me va a dejar a mí Ivana, va a significar que yo no tengo fondo, no tengo sustancia. Entonces fue casi que una medida de auxilio hacerlo personal. Y el Metropolitan, ¿qué puedo decir? Es el 10 de junio y el 11 de junio. Una sorpresa increíble porque yo estaba acostumbrada a luchar los shows y estaba acostumbrada a que hasta el último día no se llenaban y ahora es impresionante que pues ya están casi que llenos. Y va a ser un show que le hace honra a este disco y sobre todo que le hace honra a que lo que importa es la música y compartirla con la gente y no pretender y no traer 30 bailarines y 400 láseres y no me quiero esconder más. Y en general el disco y por lo tanto los shows en vivo van a ser basados en no esconderme. Es un proyecto un poco ambicioso que comenzó a salir en mayo del año pasado. Y desde mayo del año pasado tenía claro que iba a haber dos universos. El universo de un cortometraje que es una historia con personajes. Es mi historia, digamos de forma muy poética, no está específicamente contada, pero con muchos detalles que para mí son importantes y fueron importantes. Entonces fue importante verlos y cada canción la acompaña un pedazo de este cortometraje que después va a salir completo, ¿no? Que va a ser basado en la historia, es decir, el orden de las canciones va a ser distinto al del disco. Y ya está el universo de los videos oficiales donde pues estoy yo cantando mis canciones. El video que acaban de ver se hizo en la Ciudad de México, lo dirigió Fernando Cattori, un joven promesa de los videos, de la dirección, y lo produjo una productora que se llama Pandora. ¿Qué más les puedo contar? Fue muy cansado. Es la primera vez que me decidí a actuar y a ser yo quien encargaba mi canción. Fue algo que trabajamos con el director porque él me dijo, pues se puede poner cantando y ya, pero ¿qué opinas de que seas tú quien resume toda la historia de esta canción que vieron se llama Vuelve? Que sale ahorita, no sé qué más. Y ¿ya salió? ¡Woohoo! Ya salió y... ¡Ay, qué emoción! Y es como el eje del disco. Fue la primera canción que hice cuando yo estaba todavía en esa relación que a todas nos ha pasado, a todos, que uno ya dice, esto se va a la mierda, pero aquí estoy esperando todavía a ver si se salva. Y eso es. Una cosita dentro de nuestro estómago que las mujeres, los hombres también, pero las mujeres tenemos muy desarrollado y quien diga que no está mintiendo. Cuando nos dice si estamos haciendo algo que va con nuestros ideales o cuando nos sentimos como, por aquí no es. Entonces hay que empezar a hacerle caso a esa pequeñita, a esa intuición, ¿no? Que nos va guiando por la vida y protegernos, ayudarnos. No somos competencia en Latinoamérica. Y no lo digo como quien lo logra siempre, lo digo como quien tiene que todo el tiempo estarse recogiendo y recordando. Estamos para ser amigas, ¿no? Como que las mujeres nos criaron, o al menos a mí me criaron, como que la otra es tu competencia. En un principio es la que te va a quitar al esposo, ¿no? Como en el patriarcado, pues. Entonces desde siempre es la que te va a quitar al parejo, pero entonces pues cuando ya es el trabajo la que te va a quitar el trabajo, es como que tenemos siempre una sensación de ataque. Y no, y creo que hay lugar para todas. Y entre más nos apoyemos, suena cliché, pero es que es verdad que más caminos nos vamos abriendo. Y ojalá, ojalá que haya diversidad en la música en Latinoamérica. Bueno, hablando más de la música, hay ciertos estereotipos de mujer a los cuales es un poquito más fácil, a los cuales es un poquito más natural la entrada a ciertos espacios. Y hay otros estereotipos de mujer. Que no mi propio abuelo me dice, él me llama y me dice, oye, sexualízate más. Y yo, abuelo. Entonces por ahí voy a empezar y miles de otras cosas que hay que mantenernos firmes. Entonces, pues para eso estamos también, para dar ejemplos. Gracias por su tiempo, por atravesar o por pasar por la Ciudad de México con su tráfico para estar aquí. Me estaba preguntando por qué tengo que estar nerviosa, por qué me siento nerviosa y emocionada de que salga el disco. Entonces está el discurso clásico de, no, es un trabajo que amo mucho, que racla acá. Y es verdad, pero para mí este disco fue un nuevo comienzo para mi proyecto musical. Estaba el otro día leyendo un librito y no hacía más que repetirse una palabra que es resignificar y perdonar. Y yo creo que esas dos palabras son muy importantes para este proyecto. resignificar qué es Elsa y el mar, de dónde nace la música, resignificarme a mí como músico, como mujer capaz de lograr esto con muchos colaboradores, pero también con mucha determinación. y perdonar, ¿no? Este disco, digamos que puede hablar de una separación romántica. Es un disco en el que quiero que quienes hemos pasado por eso, al escucharlo, se reflejen más que me vean a mí, se vean a sí mismos. Pero no es un disco que trata de la otra persona o de la otra parte, de un rompimiento. Trata de la propia experiencia en una separación. Y eso incluye perdonar, ¿no? Por eso es tan feliz. Por eso no es un disco en que salgo llorando una pérdida, sino celebrándola. Y ya, eso se trata de aquí. Lo que quieran preguntar.